Y para toda la gente romántica Dame una oportunidad, esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar, y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer, y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado, ni borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte Y a pesar del tiempo, cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí, me soñaba con mirarte Otro labio yo besé, y no logré olvidarte Y con sentimiento y sabor Y porque no logré olvidarte A pesar del tiempo, chiquitita Y de corazón a corazón Dale una oportunidad, esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar, y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer, y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado, ni borrado de mi mente No logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento Y a pesar del tiempo, cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí, me soñaba con mirarte Otro labio yo besé Otro labio yo besé, y no logré olvidarte Y así, mi chiquitita, yo te canto Y te entrego mi corazón, mi amor Ay, 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 románticamente Al estilo de los diablos De la cumbia Y la pala que rima Sí, 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 sí No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte de mi pensamiento No logré olvidarte Y a pesar del tiempo, cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí, me soñaba con mirarte Otro labio yo besé, y no logré olvidarte Aunque yo haya besado mis labios Siempre esperas en mi recuerdo Chiquitita 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 Gracias por ver el video.